Corte informativo, Alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 25 de mayo, la Secretaría de Salud informó que se mantienen 14,247 casos activos en el país para sumar 68,620 casos acumulados y suman ya 7,394 defunciones por COVID-19 en México. Se reporta que se han recuperado 47,424 personas que se contagiaron de coronavirus en México, lo que representa 69.11 del total de personas que contrajeron COVID-19. En tanto, la letalidad es de 10.8% en México, lo que significa que de cada 10 personas que han contraído el virus, al menos una ha muerto. La Ciudad de México se mantiene como la entidad con más casos activos de coronavirus en el país, con 3,819, seguida del Estado de México con 1,481, Tabasco con 641 y Baja California con 616. En tanto, Colima es el estado con menos casos de COVID-19 y el único que tiene menos de 50 pacientes con síntomas de la enfermedad. La enfermedad ha ido ganando terreno en el país y de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Salud, solo cuatro entidades tienen menos de 100 casos activos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en conferencia de prensa que esta semana se va a definir sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones del país a partir del comportamiento de la pandemia. Ello en acuerdo con maestros, padres de familia y autoridades locales de cara a la nueva normalidad. Mencionó que el país se va a seguir preparando para el reinicio de las actividades productivas, impulsar la actividad económica con cuidado para que no existan problemas posteriores y siempre apegados a los protocolos que dicta la Secretaría de Salud. Se va a ir abriendo el país a la industria de la construcción, a las actividades mineras, a la industria automotriz que está vinculada a Estados Unidos y Canadá y también lo que tiene que ver con el esparcimiento, la actividad deportiva. El regreso poco a poco a la nueva normalidad. Esto se estará informando en el transcurso de la semana, dijo en conferencia de prensa López Obrador. A dos meses de haberse identificado el primer caso de la pandemia COVID-19 en Los Cabos, los hoteles permanecen cerrados y las actividades no esenciales suspendidas, lo que ha generado un desempleo del 60%, informó la alcaldesa Armida Castro Guzmán. Los Cabos es un municipio que vive 90% del turismo, por lo que vendedores, ambulantes, músicos, trabajadores de restaurantes, bares y hoteles, entre otros, pasaron a formar parte de las filas del desempleo. Desde el 30 de marzo, el ayuntamiento se dio a la tarea de apoyar adultos mayores y personas con discapacidad con despensas, kits de limpieza y atención médica. Además, el 6 de abril tuvo que abrirse un call center en el patio del Palacio Municipal de San José del Cabo para recibir las llamadas de los trabajadores desempleados que formaron un nuevo grupo vulnerable. Expresó que en solo un día llegaron a recibir 1.400 llamadas de personas que requerían una despensa u otro tipo de apoyo como pañales o leche, de tal manera que al igual que a los otros grupos vulnerables, se les entregó la ayuda directamente en sus casas. Mencionó que a la fecha han entregado más de 34.000 apoyos y el call center se mantiene en funcionamiento, mientras grupos sociales y el gobierno del estado se han sumado a la tarea de repartir despensas a través de recorridos por las calles. Desde la entrada de la pandemia a Baja California Sur, Los Cabos registra 76 casos activos, 6 defunciones y 152 recuperados de COVID-19. El municipio de Cozumel, Quintana Roo, prepara los protocolos sanitarios que deberán acatar los cruceros para su arribo entre julio y agosto, dependiendo del comportamiento de la curva de contagios por COVID-19, explicó el edil Pedro Joaquín del Bui en exclusiva para alcaldes de México. El 90% de los habitantes de Cozumel viven del turismo. El municipio tendrá la responsabilidad de supervisar que los lineamientos sanitarios se apliquen. Los hoteles tendrán que desinfectar las instalaciones, disminuir su aforo por debajo del 50% y proporcionar mascarillas y guantes a los turistas. El 70% del flujo de visitantes a Cozumel depende del turismo de cruceros, por lo que el alcalde pide más apoyo al sector por parte del gobierno federal, al ser el más afectado por la pandemia. La apertura económica de la isla contempla cuatro fases empezando el primero de junio con la fase cero dirigida a los pequeños negocios. Ante la merma en recaudación de un 30%, el edil reorientó los recursos y postergó proyectos para no afectar los servicios públicos. Explica que se redobló la vigilancia en las colonias y en junio se habrán cambiado 3.000 luminarias para proceder a atender a 6.000 más, de un total de 10.000 que tiene el municipio, cumpliendo así una demanda histórica ciudadana. Asimismo, se ha supervisado la entrega de más de 43.000 despensas desde el mes de abril y continúa en mayo con el compromiso de que no falten alimentos para los 90.000 habitantes de la isla. El Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, aprobó las reglas generales para establecer la reapertura gradual de las actividades en la localidad al finalizar la contingencia sanitaria por COVID-19. El plan está dividido en cuatro fases, de la cero a la tres, y las tres primeras estarán orientadas a recuperar la economía local, dijo el presidente municipal Luis Alberto Villarreal García en sesión de Facebook Live de Alcaldes de México. A pesar de la fragilidad de las finanzas de los municipios del país, estos han tenido que echar mano desde recursos propios, ahorros y recortes para sostener programas sociales y servicios en medio de la pandemia. Pero expuso que el gobierno federal no puede esperar que un municipio tenga los recursos para paliar la crisis sanitaria. Lamentó lo que dijo han sido más de 70 días de abandono a la clase trabajadora, a municipios y sobre todo al sector turístico del país. Ante este panorama, expuso que el gobierno municipal continuará sosteniendo en las mejores circunstancias el destino turístico, dándole el mejor de los mantenimientos y prestando los mejores servicios. Mencionó que las cuatro fases aprobadas por el ayuntamiento, las tres primeras estarán enfocadas a recuperar la economía local y será hasta la fase 4 cuando se abra el destino a los turistas. Finalmente, aseguro que no hay fechas específicas para cada fase porque cada una requiere protocolos específicos y lo más importante es asegurar la salud de los habitantes de San Miguel de Allende en este momento. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México.